40 grados, cago en ros, y tú asfaltando bajo el sol, con ganas de ir a casa a almorzar. Una ensalada, por favor, que en paz ofrezco un melón, pero al llegar a casa hay alubias, hay alubias, hay alubias, hay alubias. Con ese pantalón, marcas y pote, como cuarto y mitad del lomo empuchado, Con ese pantalón, marcas y pote, no te lo subas más, ojete violao, ojete empalao. Yo me rindo, yo me rindo, se me ha vuelto a colgar el Windows, yo me rindo, yo me rindo, me vuelvo al Windows 95. Yo me rindo. Dame veneno que me quiero morir, morir. Y un profeno, una chuta, déjelo cantir. Dame veneno que no quiero vivir, esta resaca solo terminará con veneno. Veneno, dame pa' morir. Es hora de ir al dentista, sabes muy bien que en tu muela hay sarro. O mejor al marmorista, para picar en tu muela hay sarro. El periodonto lo tienes regulín, sale algo blanco si aprieto aquí. Un buen colutorio te voy a sugerir, floratita y citadín. Javier, Javier, límpiate los dientes de una vez. Belén, belén, te bana internaren higitalden. Esa sonrisa de Buruhai. Esa sonrisa de Buruhai. La piorrea no te sienta muy bien. Esa gingivitis que te hace sangrar. Y tu aliento es un arma fecal. Limpia bien el historial de la Deep Web. Si compras órganos, cuidao, Manuel. Limpia bien el historial. Si entras en Blazers. O si haces matrícula en Al Qaeda. ¡Aquadá! O si haces matrícula en Al Qaeda. Tengo un aire en el labio inferior Escuecer Como un mero, con el morro hinchado, se extiende Me echa una mueta, ciclovil, pomada, para nada Y me molesta el sonreír, yo tengo un herpes Herpes, herpes l'avión Inserte aquí su publicidad Inserte aquí su publicidad Dorada, alumina, salmón, fale, capargo, berluza, besugo, murel Cabratxo, sardina, cazón, bacala, illa, atún, rodabaio, verdel Son, son, haf! Vete con Gimli, con Gimli, a Gordor ¡Sansaga! Vete con Boromir, con Boromir, a Gondor Vete con Boromir, a Gordor CompáFO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta mierda se ha acabado ya! ¡Hurrá! ¡Hurrá! ¡Esta mierda se ha acabado ya! ¡Hurrá! ¡Hurrá! ¡Te vas a tu puta casa ya! ¡Hurrá! 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 Amarillo y amor